Cristian Ritondo con nosotros, Cristian, bienvenido. Buenas noches, Franco. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Ya, gracias. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, voy directo al hueso, así, directo. Donde quieras. Si a mi ley le va bien, muy bien, ¿no? Económicamente, el gobierno avanza, le va bien. ¿Qué pasa con el PRO? Le va bien a la Argentina, le va bien a los argentinos y del PRO va a encontrar el acompañamiento que hemos puesto en marcha, como decía Berti, desde el día que decidimos, muchos de nosotros acompañaron la segunda vuelta, acompañándonos en la fiscalización, dando nuestro apoyo público y en el Congreso trabajando en forma conjunta con el gobierno, con el bloque de la libertad avanza, para que las leyes que nosotros nos habíamos comprometido en campaña sean una realidad. O sea, nosotros la ley de bases, o sostener el decreto 70, muchas de las cosas que se vienen planteando, nosotros nos habíamos comprometido en campaña. Lo dije yo en tu programa. O sea, no podemos decirnos. Entonces, si le va bien al presidente, le va bien a la Argentina, vamos a seguir acompañando. Y después tendremos nuestra identidad partidaria. Nadie dudará de cuánto significa el PRO. Primero, en la lucha de resistencia que hicimos con el kinerismo estos cuatro años, donde no permitimos que se emplee la Corte Suprema, que se reforme la justicia federal, que se avance contra los medios. Yo digo, hemos hecho una defensa dentro del Congreso. Y nadie podrá decir que ha especulado el PRO en acompañar un proceso que creemos que la Argentina necesita, a partir del 10 de diciembre del año pasado, a la cabeza del presidente Javier Milley. ¿Y si al gobierno le va mal? ¿Si al gobierno de Milley le va mal en términos económicos, políticos, y lo que fuera? A ver, nosotros vamos a trabajar para que le vaya bien al gobierno de Milley y a la Argentina. Así que nosotros no estamos especulando. Si hay algo que ha demostrado Mauricio Macri y el PRO en estos 10, 11, casi 11 meses de gobierno de Javier Milley y de la libertad de avance, es que nosotros no vamos a especular. Vamos a trabajar para que a la Argentina le vaya bien, entendiendo cuál es el camino correcto, que es el déficit cero, que es estar en el mundo occidental, que la Argentina se abra, entender que hay que darle al privado la oportunidad que inove y que invierta, ¿Y le alcanza el gobierno con el apoyo de ustedes, con el apoyo por el alcance del gobierno? Ahora hay mucho por debatir en el Congreso de la Nación, privatizaciones, por ejemplo. Hay cuestiones que tienen que ver con debates de buena fe y debates que son de mala fe. Cuando se debate de buena fe, yo creo que sobra, porque cuando decimos que queremos tener el gobierno un presupuesto equilibrado, sin déficit, creo que no puede haber fuerza política que esté en contra de esto. Lógicamente, ustedes van a ver, al kirchnerismo siempre en contra de cualquier posibilidad que al gobierno le vaya bien. Pueden votar contrario a lo que piensan si en el gobierno opinan otra cosa. O sea, ellos están para dañarlo. Ellos están para, cuanto peor, mejor. No es el caso nuestro, no es el caso de muchos de la Unión Cívica Radical ni de otros espacios políticos en el Congreso. Entonces, yo creo que siempre vamos acomodando cómo lograr una mayoría o cómo sostener las decisiones del gobierno que creemos que afecta al programa económico que tiene el gobierno nacional. Se lo preguntó recién a Berti Venegas Lynch. Está allí el presidente de la Cámara de Diputados. Están charlando, si me lo querés mostrar. Ahí están fuera de cámara. Están en pantalla. Ahí están. Hola, Martín. Hola, Martín. Enseguida voy con la entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados. No, quédate, Berti, quédate, quédate. Por favor, por favor. ¿Están de novios o no? El PRO y la Libertad de Abanza, como dijo Mauricio Macri. No lo digo yo. La pregunta, Mauricio Macri usó esa frase. Eso me lo pido para mí. Bueno, primero tenemos que estar de novios, después nos casamos. En una definición. Nosotros tenemos una muy buena relación. Tenemos reuniones de coordinación parlamentaria. En el caso particular de Martín. Soy amigo hace muchos años. Más allá de la política. Y compartimos una esperanza y un modelo de país que queremos ver que se realiza. Creo que ya es por nuestra generación en algunos casos, pero también es por la de nuestros hijos. Me parece que una Argentina que cambia, sin duda en el cambio ha ganado Javier Meley y nosotros tenemos un compromiso con el cambio. Y vamos a seguir trabajando para eso. Y hacemos trabajo de reuniones parlamentarias los lunes o martes. Trabajamos en la agenda con leyes del gobierno y agenda nuestra. Y ese es el camino que tenemos que tomar. Y lógicamente, este es un proceso largo, con identidad distinta. La Libertad avanza. Un partido que se creó hace dos años, llegó gobierno. Un partido que hace 20 años empezó a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Que dio muestra de gobernabilidad. Que nos tocó gobernar la Argentina. Que creo que fue como lo dijiste vos hace un ratito. Quien inició muchos de los cambios. Muchos cambios que, como decía Aguada hace un rato, la justicia nos daba vuelta a las cosas. Había un humor social distinto. ¿Ustedes creen que en ese momento, cuando ganó Macri, la sociedad no estaba tan preparada como ahora para exigir terminar con... Pero cuando Carolina está en el Ministerio de Desarrollo Social, hizo lo que hoy se está haciendo, esta supervisión sobre lo que tenían que ver con las pensiones estas, por discapacidad, y se denunciaron, la justicia, lo dijo Aguada recién, dio vuelta lo que había decidido el Ministerio. Y volvió a meter todos adentro. Nos insistían con leyes donde entre el Senado y los diputados nos engrosaba la cantidad de programas sociales. Una especulación constante. Hoy, lo que era Junto por el Cambio, tiene 10 gobernadores. Cuando gobernábamos no teníamos eso. De hecho, el PRO tenía la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Está Aguada. Hoy tiene tres. ¿Querés preguntarle, Aguada? No, de hecho, lo reconoce el propio titular de Andis, que es libertario, español, que reconoce cómo toda la justicia amparó estos procedimientos irregulares y dio marcha atrás con los que se habían dado de baja en forma óptima y los que no. O sea, los que el Estado tenía razón en cuanto a su reclamo. O sea, que la justicia también es parte del problema. Sin duda. Lo que dice Guadalupe en un tema, pero de esto podríamos ver varios temas donde la justicia actuó. Y dio vuelta a decisiones políticas del gobierno. Lo decía recién con el tema de puestos heredados, con el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, pero también cuando se cambió el decreto en Nación, que después Alberto Fernández volvió a incluirlo. Estas cosas que en la Argentina hoy hay un clima y solo este clima lo queremos acompañar. Después, las elecciones. Falta poquito y falta una eternidad en política. Veremos. Será la mejor forma de que nosotros entendemos tanto la libertad avanza, pero nosotros principalmente, caso nuestro, cómo es sostener nuestra identidad, pero acompañando y entendiendo ser claros. Ahora, el PRO ha demostrado, tanto en la oposición del kirchnerismo como hoy, como fuerza que viene acompañando, ojalá nos habríamos tenido una fuerza cuando gobernamos como el PRO. Ojalá. Maxi, si tenés la frase de Macri, se la ponemos a Cristian Ritondo, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de esta fusión que puede haber o no, no sé, estoy tratando de ver si Cristian Ritondo o Martín Menem dicen algo respecto de esto. pero creo que la fusión es una fusión. Yo creo que se puede ir en forma conjunta teniendo las identidades de la libertad avanza y teniendo la libertad del PRO. No tiene por qué fusionarse y estar todos juntos. Parece que manteniendo la identidad, porque aparte la sumatoria de estas identidades es lo que nos da mucho mayor fortaleza. Escuchalo Mauricio Macriabar. Generar respeto y confianza. Si hay respeto y confianza, uno puede intentar hacer una coalición e ir juntos a una elección. Pero no tiene que ser algo forzado, tiene que ser producto de que se crea que el ímpetu que tienen ellos, la fuerza con que salen a la cancha a pelear, tiene una posibilidad de tener sinergia con una experiencia, con haber hecho muchas cosas que cambiaron la Argentina y que fueron la huella sobre la cual arrancaron ellos, porque casi ya nadie deja de reconocer que este es un camino que abrió el PRO y por algo si iniciamos este cambio nosotros no podemos no estar apoyándolo porque la gente eligió a él en vez de a nuestro candidato. Suscribo 100%. Sí, sí. Creo que lo que está planteando es un poco lo que veníamos hablando. Creo que contaba antes que el trabajo que estamos haciendo en tener confianza en conocernos en el trabajo más allá de relaciones personales que existían de antes o de poder haber trabajado en muchas áreas juntos en distintas personas hoy creo que hay un gobierno o una fuerza y con un presidente que tiene un liderazgo muy fuerte creo que la huella del cambio como decía Mauricio Macri y yo lo decía recién que se hiciera un cambio en la Argentina pero que en ese momento no tenía la misma lógica y aguante social que hoy tiene Pero por ejemplo provincia de Buenos Aires año que viene elecciones 20-25 ya expert corre la carrera ¿no? de voy a ser candidato no lo dijo él sino el propio Javier Milay dijo que 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 y vos venís hace mucho tiempo también recorriendo la provincia de Buenos Aires Yo soy presidente del partido y yo creo que nosotros también tenemos muy buenos candidatos Diego Santilli Alejandro Finocchiaro Néstor Grindetti Guillermo Montenegro tenemos por decir hombres seguramente faltan un montón de mujeres nosotros también tenemos muy buenos candidatos ya nos pondremos de acuerdo si discutimos por los nombres no entendimos nada claro o sea creo que nosotros lo que aprendemos es que tenemos que discutir por la Argentina pero viene de discutir por los nombres y cometimos un gran error fíjate hace 10 minutos si estamos cuando nos estamos en una nota seguramente nosotros en este mismo tiempo ante una elección estamos hablando quiénes podrían ser los futuros ministros mirá vos salimos terceros entonces no hay que volver a cometer los mismos errores tiene que ganar la idea la Argentina y después ver quiénes son los hombres que interpretan mejor si es que vamos juntos si es que vamos separados quiénes interpretan mejor lo que la sociedad hace el momento pretende representa mejor lo que el gobierno quiere o la idea quiere transmitirle a la gente ya discutiremos de nombres porque si ponemos a discutir los nombres hoy perdemos el objetivo y el objetivo nuestro es que el año que viene hay que ganar el generismo falta transformar muchísimas cosas en la Argentina y se necesitan muchísimos diputados que pensemos de la misma manera Gustavo Bazán tiene también preguntas para el diputado Cristian Ritón ¿qué tal diputado? yo simplemente quería preguntarle si las negociaciones para acordar mucho, poco, nada con la libertad avanza son con el presidente Milley con Karina Milley o con Cristian Caputo perdón con Cristian Caputo con Santiago Caputo en referencia a que el propio Macri dijo que el presidente le entregó prácticamente todo el poder a Caputo a ver en el caso particular como delegado del PRO yo hoy trabajo muchísimo más en la agenda parlamentaria y lógicamente sin perder de vista la política pero eso nos preocupa tener presupuesto tenemos una agenda que va desde el hidrógeno verde hasta temas como la ley de Ojarasca que estamos acordados en sacarlo la privatización de Aerolíneas Argentina hay un montón de temas que el día a día el martes a la mañana nos vamos a juntar en casa de gobierno con Martín con los ministros y seguimos trabajando en una agenda parlamentaria que cambie a la Argentina de leyes que se necesitan para que no vengan atrás entonces la verdad sin perder el mirada que dice no me importa la elección si nos importa porque tenemos que transformar el Congreso y el Senado que no nos pase como hoy que tenemos que juntar un tercio para defender un veto y no para transformar la Argentina entonces si me da ahora yo hablo con Santiago Caputo tengo de hecho una reunión semanal que la tenemos con Martín hablo con Karina Mele a veces que lo requiera hablo con el presidente el presidente Macri habla permanentemente con Javier Mele digo ahora si hoy en el foco de la tormenta nosotros decimos estamos discutiendo como vamos a conformar la lista no vamos trabajando en la idea de armonizar de conocernos de tomar confianza somos dos estructuras distintas partidarias distintas digo que queremos para Argentina el 80% de las mismas cosas se vienen las líneas argentinas ustedes ahí acompañan privatización ahí no hay diferencia no más el proyecto que el gobierno ha decidido acompañar es de Hernán Lombardi de nuestro bloque porque así lo trabajamos y en esto el gobierno ha corregido una cosa que al principio nosotros nos llamó atención pero la verdad que gracias al trabajo que hemos hecho con Martín lo logramos corregir que es si el proyecto ya está acá y es parecido lo cambiamos la comisión las cosas que hay que cambiar pero avancemos rápidamente entonces trabajar sobre una agenda parlamentaria que tiene a ver con votos argentinos al exterior con ficha limpia con una gente que el PRO presentó pero que el gobierno acuerda absolutamente con hidrógeno verde con privatización de aerolínea todas estas cosas ya está en el Congreso avanzamos si no trabajamos juntos y la presentamos entonces para nosotros lo que tenemos cuando vemos esto y uno ve el año parlamentario nos centramos a apurar porque aparte tenemos presupuesto que es una gran discusión está el tema de los DNU es un tema medio engorroso pero para simplificarlo hay gente que quiere limitarle al presidente los decretos que él pueda firmar ¿qué piensan ustedes respecto a esto? a ver nosotros tenemos varios proyectos para cambiarlo en momentos donde el kirchnerismo con mayoría parlamentaria aparte gobernado por DNU hoy es un debate que tenemos porque digo en la idea es cierto que esto hay que cambiarlo y la discusión es el momento de cambiarlo es el momento de cambiarlo con un gobierno mientras usaron gobiernos que tuvieron mayorías absolutas y hoy con un gobierno con debilidad parlamentaria lo cambiamos es un debate nosotros no lo tenemos concluido porque tenemos muchos desde Patricia Burri pero pasando por varios de nuestros diputados han presentado proyectos es una discusión interna pero nosotros siempre trabajamos en no debilitar al gobierno y me voy a ir al mano ahora con Martín Menem ¡Gracias!